Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Javier Tello, retomaré la discusión que iniciamos ayer de si un candidato puede llegar a la presidencia sin decir nada de sustancia. Luego entrevistaré a Luis Ferecín, el exdirector general de la consultora Accenture, sobre la importancia en México de aumentar la productividad para elevar el desarrollo económico. Y finalmente pasaremos al tema que estamos debatiendo a lo largo de esta semana. Hoy concluimos. ¿Cuál debe de ser el papel de los medios de comunicación en las elecciones que vienen? Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches. ¿Puede ganar la presidencia un político sin decir nada? La pregunta, como subrayamos ayer, no es ociosa, ya que según varios observadores, el puntero hoy en las encuestas, Enrique Peña Nieto, quien aventaja a sus más cercanos rivales por 30 puntos porcentuales, pues dicen, no está ofreciendo y al parecer no está dispuesto a ofrecer nada, soluciones que sean concretas de sustancia. Sin duda, muchos quieren que Peña diga eso, diga esas cosas más allá de las generalidades y los lugares comunes. Y la pregunta es si lo hará. En lo personal pienso que no por cinco razones. En primer lugar, hasta ahora la estrategia de no decir nada le ha funcionado. Y si algo no funciona, pues ¿para qué cambiarse? En segundo lugar, las reglas electorales de la terrible reforma del 2007 lo favorecen. Peña ya logró ser conocido y bien evaluado. Lo único que tiene que hacer es mantenerse arriba con spots, pues bonitos spots prometiendo traer el paraíso a la tierra. Además, la ley ahora prohíbe que sus opositores hagan campañas negativas en su contra y en ese sentido, pues seguirá un ambiente muy favorable para él. En tercer lugar, al electorado más amplio la verdad es que le importan muy poco las propuestas sustantivas de un candidato. Eso es para consumo del círculo rojo. Un candidato puede ganar con cuatro buenas frases. Y ahí está el caso de Fox que ganó con una campaña eficaz sin sustancia alguna. En cuarto lugar, Peña cuenta con el apoyo de muchos medios de comunicación. El candidato seguramente irá a estos espacios amistosos y evitará entrevistas que lo puedan dejar mal parado. Y finalmente, como quinto punto de por qué podría ganar un candidato sin decir algo sustancial, es que Peña, si Peña se atreve a decir algo serio con el riesgo de que algún grupo de interés se enoje con él y comience a boicotearlo. En suma, me da mucha tristeza decirlo, mi querido Javier Tello, pero yo sí creo que un candidato puede llegar a la presidencia, sea Enrique Peña Nieto o sea otro, aquí estamos poniendo el caso de Peña Nieto porque es el que le están demandando que diga cosas sustanciales, pero puede ser otro, puede llegar a la presidencia, puede ganar, sí, sin decir nada de sustancia. ¿Y tú no estás de acuerdo, Javier Tello? Yo creo que posible, obviamente es posible, la pregunta es si es probable, tú argumentas con esto. Bueno, es posible, ya le das una probabilidad positiva. Claro, pero lo posible es todo aquello que no se contradice, que no es lógicamente, lo posible es todo, casi. No, 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 no. No tiene mucho chiste, no es imposible. Pero en fin, no entremos en la discusión. Es imposible no morirse, ¿no? O sea, eso sí, no hay, un ser humano siempre se muere. Podríamos debatir eso, pero no entremos, no entremos, no entremos, no entremos a esas discusiones filosóficas sobre qué significa posible. Pero creo que no solamente no es probable, sino creo que estratégicamente no le conviene. Ayer empezamos a hablar de por qué pensaba eso. Insisto que tu primer argumento, que es el no decir nada, le ha funcionado, ¿para qué cambiar la estrategia? Creo que esa estrategia de silencio en su momento hacía sentido. Creo que a futuro no va a hacer sentido y ahorita entro en por qué. El argumento de que a la gente no le importa la sustancia, primero no acepto esta división tan tajante entre Círculo Rojo y la gente en general. Creo que hay, ¿cómo los llamas tú? Vasos comunicantes. No solamente eso, si bien creo que a la gente no le importan todos los temas todo el tiempo, sí hay temas que le importan a la gente en general y que esos temas van a salir, como es el tema de la seguridad, como es el tema de los impuestos, como es el tema... Sí, la economía y seguridad, ¿no? Economía y seguridad, yo creo que sí son relevantes, más para unos que para otros, pero creo que en esos temas sí hay relevancia. El de las reglas lo favorecen. Ahí creo que sí tienes razón. Creo que sin lugar a duda, dada su popularidad y dada el nivel de conocimiento que tiene y dado cómo están las leyes respecto a publicidad en medios de comunicación, ahí sí hay un reto para el resto de los partidos. Creo que la idea de que va a ser un ambiente muy bonito, ¿cómo lo llamó Camacho en su editorial? De algodones. De algodones. Ya vimos las declaraciones del presidente Calderón en el New York Times. Yo no creo que va a ser un ambiente muy bonito. Yo creo que va a ser dura la competencia, independientemente de lo que establezca la ley. Yo sí creo que va a ser mucho más agresiva. Con la restricción, y no es menor, y yo lo decía en la introducción, de que puede ser que sea dura en declaraciones, etc., pero no en spots de radio y televisión, porque están prohibidas las campañas negativas. De acuerdo, de acuerdo. Y en cuanto al apoyo a medios, tú decías, ¿qué prefieres? ¿Ir a un programa que tiene 16 puntos de rating o no serio o a un programa serio que tiene un punto de rating? Si la opción es entre esas dos cosas, pues obviamente quieres 16 puntos de rating. Pero ahí te va. Un programa serio con 16 puntos de rating y un programa no serio con un punto de rating. ¿A cuál vas? No, bueno. ¿A cuál vas? A ver. Tú me hiciste una pregunta. Es que no existe. Ah, bueno. Tú me dijiste que tienes que contestar. ¿Hay programas serios de 16 puntos de rating? Claro que no. Entonces, el tema no es seriedad. El tema es rating. Y la seriedad la buscas en otro camino, en otro contexto, a través de otros medios, etc. Pero ahí te van mis argumentos de por qué estratégicamente conviene dar contenido, dar sustancia. Además de que ya empezó. No sé si viste el artículo del Financial Times ayer, en donde ya dice dos cosas. No solamente que creo que tienen sustancia, sino que una de ellas, y para mí la otra, tiene algo de controversial también. También las jornadas de escolares completas. Habló de la necesidad de introducir este... No, pero la más importante es lo de la apertura en Pemex. Y la que es más controversial, sin lugar a duda, es la de la apertura a la inversión privada en Pemex. Habló del caso brasileño. Ya hubo ahí los problemas de la entrevista del presidente Calderón de exactamente qué fue lo que dijo, qué no fue lo que dijo, cómo lo dijo, etc. Pero yo sí creo que estamos empezando a ver lo que creo que vamos a ver y vamos a ver mucho más de sustancia. Pero fíjate, ¿a quién se lo dio? ¿A quién se lo dio? Se lo dio al Financial Times. Es para consumo de la comunidad internacional, de los mercados internacionales. Estoy seguro que esa noticia de que Peña quiere la apertura en los mercados, no va a ser una noticia que permee más allá del círculo rojo. Dependerá cómo reaccionen los otros candidatos, ¿no? Si Andrés Manuel López Obrador ve eso y empieza a tener una discusión alrededor de ese tema, yo creo que se volverá a una discusión más allá del círculo rojo. Pero todavía no empieza la campaña, Leo. Yo insisto, empezamos a ver sustancia y vamos a ver mucho más sustancia. Y ahí te van mis razones de por qué estratégicamente hace sentido. Y la primera tiene que ver con la importancia del independiente, del votante independiente. En esta elección yo creo que son importantes, representan un porcentaje muy alto de la población. Yo creo que va a ser una elección más cerrada de lo que uno pensaría. Se vuelven todavía más importantes. ¿Cómo convences? ¿Cómo capturas ese voto independiente? Yo creo que con sustancia. Tú crees con sustancia. Yo también te... ¿Pero por qué? ¿En qué vas a decir que es con sustancia? Yo creo, insisto, y hay evidencia empírica y hay estudios académicos, de que incluso al votante independiente no es que se le convence con... A ver, concretamente, dígame usted qué va a hacer con la policía y qué va a pasar en el tema de la economía, en el tema inflacionario y las reservas internacionales del Banco de México, etc. sino que si hay un ambiente, por ejemplo, de cambio, si te posicionas tú como el candidato del cambio, con dos, tres, cuatro frases y una imagen hacia el cambio, puedes convencerlos. Yo creo que se necesita más que eso, sobre todo porque sospecho que habrá dos discursos de cambio en esta elección, una por parte del PRD y otra por parte del PRI, y en ese sentido tienes que competir más allá de mencionar la palabra cambio. Sobre todo cuando, en el caso del PRI, se te acusa de que no representas el cambio, sino que un regreso a un pasado... Pero espérate, lo que tú decías de que hay estudios sobre atajos cognitivos, es decir, que la gente... Soy miembro de un sindicato, mi líder sindical dice que hay que votar por este partido, toda mi familia vota por este partido, yo voto por ese partido. Esa es una. La otra es, ya no aguanto este gobierno, quiero un cambio, este chavo parece ser que es joven, fresco, me está diciendo que va a cambiar, voto por él. Yo no niego que eso exista, yo te diría que eso existe más y es más rígido en un contexto, en una democracia mucho más estable, que ha llegado a una estabilidad donde eso empieza a operar más. Yo creo que nuestra democracia es algo mucho más fluido, algo mucho por su juventud. Yo diría que esos patrones, esos atajos cognitivos, todavía no están del todo establecidos. Y lo hemos visto en otros estados, como la gente sí está cambiando de partido, está tratando, de hecho, de encontrar esos atajos cognitivos. Entonces, no es así de fácil. Pero yo insisto que la relevancia de independientes es un tema fundamental. Sí. Segundo, yo diría que desde un principio tiene un discurso de eficacia. Sí, pero no explica qué es eficacia. Bueno, pero yo creo que para que no se vuelva contraproducente, como acabas de tú decir, pero no explica. Va a tener que ofrecer sustancia. Y yo creo que ese discurso va acompañado de sustancia. Insisto, ya empezó a salir en la entrevista que dio, bueno, el artículo basado en una entrevista que dio el Financial Times. Pensar que eso lo hizo allá afuera y que no lo va a hacer aquí adentro, yo creo que... ¿Por qué no lo anunció eso, que es una parte importante de sustancia y concreto, en una entrevista en México? Yo creo que lo hará, pero pensó, yo creo, lo hará, no sé. Yo no tengo la menor duda. O es que los periodistas no se lo preguntaron en México. No entiendo. A ver, mira, déjame decirte una cosa, porque yo sí quiero ser muy claro en esto. A mí me encantaría que hubiera una campaña de sustancia y... No, de eso no está debate, de eso no está debate. No, no, bueno, de eso vivimos acá en Es la Hora de Opinar, en el bla, 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 como tú le dices, el puro bla, 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 bla de la sustancia. El bla, bla, bla de la sustancia, pero más allá de eso, a mí me encantaría. Ahora, que creo que Peña Nieto y a lo mejor otros candidatos tienen incentivos para no meterse a la sustancia, también lo creo. Y creo que va a ser muy importante el papel de los medios en eso. Yo no creo que solamente los medios, yo creo que la sociedad en general lo exige. Yo creo que la propia estrategia de cada candidato lo exige más o menos. Otra razón por la cual yo creo que la sustancia se vuelve importante es porque la idea de que lo que él tiene que administrar es su ventaja, la estrategia que Jesús Silva Gerson llama en neutral de resbaladilla, está tan alto que lo único que tiene que administrar es su caída. Yo no creo que esa sea la estrategia que tiene. Yo creo que le interesa mucho ganar con el mayor número de votos posible, quedarse ahí arriba. Le importa mucho este tema de las mayorías. Pero la pregunta es si para ganar ahí arriba en los cuernos de la luna donde está ahorita es abrir la boca y decir cosas de sustancia. Yo no veo una alternativa. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que tiene que lo mantiene hasta allá arriba? Tiene más votos de lo que tiene el PRI como partido. Se está llevando algo de indecisos e incluso tal vez uno que otro voto de gente que históricamente ha simpatizado ya sea con el PRD o con el PAN. Yo creo que para mantener esos, esos votantes, necesita sustancia. Necesita mantenerlos emocionados, necesita mantenerlos... Pero mantener emocionado no es necesariamente con cuestiones de sustancia. Es que si reduce sustancia a debates técnicos sobre la deuda externa, pues sí, eso no interesa ni al círculo rojo. Bueno, por eso ayer estábamos diciendo que es importante definir qué es sustancia. Y pongo porque no se dan dos minutos. Inversión privada en Pemex. No, 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 no. A ver, los cuatro artículos que yo mencionaba tienen que ver con el tema de la criminalidad, de la guerra en contra del crimen organizado, de la estrategia de seguridad. ¿Qué puede, qué esperarías ahí en materia de sustancia? Dame un ejemplo. Yo creo que todos los candidatos tendrán que decir qué harían diferente si harían algo diferente. Y bueno, se me ocurren muchas cosas que podrían hacer diferentes. Ejemplo, ejemplo. Un ejemplo de una cosa de sustancia que diga, a ver, voy a sacar al ejército, al ejército lo voy a regresar a los cuarteles. Ahí está. Eso sería, sí. ¿No? Lo que dijo sobre Pemex yo creo que es sustancia. Lo que ya dijo sobre Pemex es sustancia. Sí, pero yo insisto, lo dijo allá en Londres. Porque todavía no empiezan las campañas aquí. No sé por qué insistes que lo haya... ¿Y por qué no lo dijo hace un año? No le convenía hace un año. Eso no significa que no le convenga pasado mañana cuando empiecen las campañas. Ahora, vamos a ver la reacción, porque yo... Mi quinto punto es, no te conviene decir cosas de sustancia porque puedes, de alguna manera, alienar a ciertos grupos de interés. Aquí, hablar de eso es pisarle algunos callos a grupos de interés. Vamos a ver cómo reaccionan esos grupos de interés y se empiezan a boicotearlo. Claro, eso aplica para cualquier candidato. Claro, claro, desde luego. Yo te diría que, en fin, que tienes que hacer tus sumas y tus restas. Obviamente hay un grupo de gente que le queda claro que si dice ciertas cosas, se van a enojar. Ahora, yo creo que una vez más, estás tratando de capturar con ese tipo de propuestas de sustancia a el votante independiente. Sí. Bueno, nos tenemos que ir. Quiero concluir diciendo que ojalá tengas razón. Sí. Que ojalá yo me equivoque y que te invito a que vayamos midiendo quién va ganando en este argumento. Y hay que decir, nada más déjame decir una última cosa. Todo el mundo se queja aquí de sustancia. No sé si Josefina Vázquez Mota tú le veas gran sustancia. O Cordero. No, no, por eso yo decía que no hay que personalificarlo con Peña Nieto. Lo que pasa es que el reclamo de estas cuatro editorialistas fue con Peña Nieto. El único que ha ofrecido sustancia, de hecho, a la fecha, es Andrés Manuel López Obrador. Un libro de más de 300 páginas. Que no te gustan sus sustancias. No, no, no. Un libro de 300 páginas, este, publicado ya. Del de Proyecto de Nación. Sí. Mucha sustancia ahí. Y yo creo que vienen más, de todos los candidatos. Bueno, vamos viendo. Me parece muy bien. Le vamos midiendo y ojalá salga algún día y diga, tenía razón el señor Techo. Ojalá. Ojalá. Y de todos. Sí, claro, ojalá. Bueno, ojalá porque parte pasaría por esta mesa. Yo quiero pensar, aquí vamos a tener que analizarlas, ¿no? Igual nos tenemos que poner a hacer galletitas. Por cierto que ya tenemos que empezar a analizar lo que dijo de Pemex. Para que no nada más quede en el Financial Times. No, ya salió en periódicos mexicanos hoy. Sí, sí, sí. Pero pues hay que darle vuelo. Claro. Gracias, Javier. Veo. Bueno, y regresamos en un momento más para platicar con Luis Ferecín. Él es director general de la consultora Accenture aquí en México. Vamos a hablar con él sobre la importancia de cómo aumentar aquí en nuestro país la productividad para tener un mejor desarrollo económico. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la Hora de Opinar.